Que linda estar en el de amor nos pasamos En el arroyo que baja del mananteal No se te olvide que los dos juramos Que nunca en la vida nos íbamos a olvidar Pero de pronto el destino ha cambiado Me dio la espalda y ni modo de renegar De tus caricias me sigo acordando De ver mi camino y me dan ganas de llorar De llorar, de llorar, de gritar, de gritar Ay, 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 mi pecho no aguanta más Música Los arbolitos de aquellos lugares Se ven muy tristes porque no nos ven sombrear Música Los pajarillos cantar ya no saben Y al no deslarnos les dan ganas de llorar Música De llorar, de llorar, de gritar, de gritar Ay, 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 mi pecho no aguanta más Música De llorar, de llorar, de gritar, de gritar Ay, 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 mi pecho no aguanta más Música 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 Música